Cristian Garbilla, felicitaciones, ganador de esta clase 2 del turismo pista, repitiendo victoria, un gran arranque, demostrando que de local también sos fuerte. De local somos fuertes, teníamos más expectativas en esta carrera que la de Buenos Aires, pero bueno, pudimos demostrar un gran potencial del auto, conocimiento del circuito y realmente la puesta a punto fue muy buena, ¿no? Cristian, comentame cómo viviste la carrera, porque en el inicio perdiste la punta, tal vez no era la forma de empezar por como uno había demostrado el potencial del auto. No, sabía que había que estar tranquilo, tenemos un gran auto, yo conozco muy bien el circuito y era cuestión de esperar que pasen las vueltas, se cansen un poco los autos y ejecutar alguna maniobra de sobrepaso, costó un poco, pero bueno, salió por suerte. Muy agradecido a todo el equipo de Fiornoveli, a Juanjo Cazú por los motores, a Mauro de Camarra, realmente impresionante el laburo que hace, todos los chicos del equipo que realmente están poniéndole todo el empeño al auto, ¿no? Contame cómo fue la superación a Cravero. Estuvo linda, fue una maniobra bastante brava, a Mauro por fuera en la recta, él sale un poquito abierto de la dos, estiro el frenaje, paso, después él me hace la tijera, quedó medio autopuesto de él y bueno, fue hacia afuera, apoyamos un poco, fui con dos ruedas por el pasto hasta mitad de la rectita esa, hasta que me dio espacio para entrar sabiendo que la maniobra mía era totalmente lícita, así que bueno, la verdad que un carrerón limpio, con chapa y bueno, un espectáculo para la gente, ¿no? Ahora, ¿cómo se piensa? Porque se va a Concordia, pero también se va pesado. Se va pesado, ya esta carrera teníamos unos kilitos de más, el auto está andando muy bien y bueno, creo que eso nos permite soñar en tratar de sumar buenos puntos a la carrera que viene. Tenemos una gran diferencia a favor que es importante también y sabemos que hay que seguir laburando, no hay que quedar separado. Cristian, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Muchas gracias, déjame agradecer mucho a toda la gente, amigos, familia, se acercaron a festejar acá conmigo y bueno, la verdad que muy agradecido a todo eso, estar acá de local es algo muy importante para mí, también quiero agradecer mucho a los sponsors, la gente de Repuestaria Nacional, Sol Ser, Cuenca de Vida, la gente de Servitrack, Beta y bueno, todos los que están siempre acompañándome en este deporte.